Afuera, el viento, el olor metálico de la calle. Ya dentro va dejando todo lo que lleva encima. Primero la cartera, la sonrisa. Se deshace de las caras que ese día ha visto. Los desencuentros, la paz fingida, el sabor dulzarrón del deber cumplido. Y se desviste como para poder tocar toda la tristeza que está en su carne. Cuando se encuentra desnuda se busca, casi como un animal, se olfatea. Se inclina sobre ella y se acecha. Inicia una larga confidencia tierna. Se pide respuestas. Tal vez tiene la mirada turbia. Se para las rodillas y como una loba se devora. Afuera, el viento. El olor metálico de la calle. Queridos amigos y amigas de este canal. Bueno, ya superamos los doscientos y pico de poemas. Tenemos más de mil quinientos suscriptores. Y de verdad aprecio muchísimo vuestros comentarios. Pero tenemos un problema para crecer. Y es que además de decirme que os gusta el poema que habéis escuchado, deberíais de solicitarme uno nuevo. Espero que después de escuchar cada uno de los poemas, venga a vuestra cabeza esos versos que queréis que yo incorpore a este amplio ya repertorio. Muchas gracias por vuestras peticiones y por el cariño que me demostráis y por la fidelidad al seguir este canal. Un abrazo.